Bienvenido, pueblo de Dios, vamos a dar inicio a nuestro enlace del día de hoy, orándole al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tenemos nuevamente, Señor, a través de este medio, poder, Señor, llevar tu palabra. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que bendigas a cada uno, Señor, que están viendo, Padre Santo, esta bendición que tenemos, oh Dios Todopoderoso. Que a un Señor, estando desde nuestros hogares, a un Padre Santo que no hemos podido reunirnos dentro de los templos, Padre Santo, tú, Señor, has preparado siempre en todo momento, Padre Santo, que tu palabra pueda llegar a nosotros. Te pedimos que derrames todo tipo de bendición a través de este mensaje, Señor, a través de que tu palabra, Señor, es descrita, Padre Santo. Y te pedimos también, Señor, que quites todo, Señor, estorbo, toda distracción alrededor nuestro. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Pues bienvenido, pueblo de Dios, Iglesia de Té, Ministerio Hispano, y todos los que se enlazan a través de este medio el día de hoy, gracias a Dios que ha proveído una vez más, reciban bendiciones y que también se encuentren bien allá en sus hogares. Pues vamos a dar inicio a nuestra serie de mensajes que hemos iniciado hace algunas cuantas semanas. Y me gustaría iniciar con una pregunta. Póngase a pensar en esta pregunta. ¿No es cierto que dos personas pueden estar viendo lo mismo y llegar a conclusiones totalmente diferentes? ¿No se ha puesto usted a pensar o cuando usted ha tenido tal vez algún tipo de discusión con respecto a que está usted viendo lo mismo con otra persona? Pero aparentemente están viendo algo diferente porque dan respuestas diferentes. ¿Por qué cree que es eso? ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros individualmente y como personas Dios nos creó a nosotros totalmente diferentes. Como parte del cuerpo de Cristo, en las manos se pueden ver que son iguales, pero hacen funciones diferentes. Algunos escriben con la mano izquierda, derecha, otros con la mano izquierda y otros tenemos la habilidad de poder escribir con las dos manos. Pero las funciones de cada uno de los miembros del cuerpo, aunque puedan hacer lo mismo, tienen sus diferentes funciones. Así que continuamos con nuestra serie de mensajes, valores que construyen una visión. Estamos analizando cinco valores, mis amados hermanos, que dan forma a la forma en que debemos de ver nuestra vida o que debemos de vivir nuestra vida. Algunas semanas hablamos acerca de que Jesús es el centro. Después hablamos acerca de que cada persona cuenta. La semana pasada hablamos de difundir la verdad en amor. Y hoy vamos a iniciar nuestro estudio y que lleva como título Unidad en Todo. Es bien importante que a pesar de que somos diferentes, que tenemos diferentes perspectivas, estemos siempre, ¿verdad? Están unidos. Jesús nos enseña allá en el libro de Juan en el capítulo 17, ¿verdad? Nos habla con respecto a la última oración que Él hizo antes de ser crucificado. Y está registrado ahí en el libro de Juan. ¿Sabe? Es la oración más larga que tenemos de Jesús, la cual está registrada en nuestra Biblia. Nosotros a menudo hemos pensado por qué oraría Jesús si supiera que esta iba a ser su última oración final, por las personas que le habían entregado a Él. Porque si miramos allá en el libro de Juan, Jesús oró, no por Él mismo, sino que Él oró por las personas que lo habían entregado, que lo habían crucificado, que lo habían tratado mal. Pero vayamos al libro de Juan mejor y veámoslo de esta manera. Juan capítulo 17, versículos 20 y 23, nos habla de esta manera. Y empieza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra, mi oración no es sólo para ellos. Oro también por los que creerán en mí a través de su mensaje. Jesús hablando a través de los que iban a dar el mensaje que Él enseñó a sus discípulos. Dice el versículo 21, para que todos sean uno. Padre, como tú estás en mí y yo estoy en ti, que estén también en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean ya llevados a la completa unidad. Entonces el mundo sabrá que me enviaste y los has amado como tú me has amado a mí. Esta es la oración que Jesús hizo antes de ser crucificado. Él empezó a orar por la gente, por todos aquellos que a través del mensaje de salvación que ellos iban a llevar, oró por ellos. Oró por los que están en el mundo, que conocieran la unidad de Jesús con el Padre, del Padre con Jesús. Porque el que creyera también se iba a unir a Jesús y, por lo tanto, se iba a unir a Dios también. Aquí en esta oración Jesús nos habla de la unidad. La primera y última preocupación de Jesús es la unidad. ¿Por qué? Porque no podemos ser las personas que Él nos pide que seamos o hagamos las cosas que Él nos pide que hagamos sin vivir en unidad. No podemos hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos si no estamos conectados con Él. Seguir a Jesús, vivir para Él requiere unidad, con Él y entre nosotros mismos también. Miren la importancia de tener una unidad con Jesús y nos habla de tener una unidad entre nosotros mismos. Pero miren, démosle el sentido a lo que es unidad. La unidad en todo no significa que estemos siempre de acuerdo en todo. Fíjense bien, la unidad no siempre, ¿verdad? Significa que estemos de acuerdo en todo. La unidad en todo no significa que apreciemos todas las mismas cosas. No a todos nos va a gustar lo mismo, pero eso no quiere decir que no estemos en unidad. La unidad en todo no significa que nos alineemos siempre en todo, que hagamos todo. ¿Sabe que podemos tener un mismo fin de diferentes maneras? Debemos alinearnos en alguna cosa para tener un fin. Y nosotros como cristianos debemos alinearnos en unidad con Cristo, pero la unidad no significa que nos alineemos siempre en todo. Siempre vamos a ver algo, varias personas, pero vamos a tener puntos de vista diferentes. No hay persona inteligente y piadosa que no esté de acuerdo en ciertas cosas y aún mantienen la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad es algo que hacemos juntos y la desunidad y las diferencias no son iguales. Cuando uno se desune de un propósito es porque causa diferencias y las diferencias sí no son iguales. Sin embargo, es fácil permitir que nuestras diferencias lleven a la desunión. Por eso aclaro nuevamente que la unidad muchas veces no significa que estemos de acuerdo en todo. Pero las diferencias es lo que causa muchas veces las desuniones. Es por eso de que debemos de ver la oración que hizo nuestro Señor en este tiempo. Él oró, dice, por aquellas personas que iban a llevar el mensaje a través de lo que les había enseñado y que entendiera que junta, así como Jesús está unido al Padre, el Padre a Jesús, y a través de lo que nosotros creemos, a través de lo que la fe nos ha llevado a creer, nos mantenga unidos como iglesia, o sea, como el cuerpo de Cristo. Este cuerpo mío tiene diferentes formas, diferentes propósitos. El pie izquierdo, el pie derecho, la mano derecha, tenemos dos orejas, y todo eso está unido a este mismo cuerpo. La oreja no se puede ir por un lado, mi mano izquierda no se puede ir por otro lado. ¿Por qué? Porque están unidos al cuerpo. Y este es el propósito que nos enseña el Señor en su palabra. El rey David habló de esto en el Salmo 133, capítulo 1, versículo 1. Salmo 36, 133, y versículo 1 dice, que bueno y agradable es cuando el pueblo de Dios vive unido en unidad. La unidad se trata de lo que hacemos juntos. No significa que siempre estemos de acuerdo. Apreciamos o nos alineamos en todo, pero no significa que no permitamos que esas diferencias nos dividan. Cómo hablamos, cómo actuamos y cómo reaccionamos es bien importante. Escuche esto. La forma en que damos y recibimos amor, dirección, corrección y aliento fortalecerán la unidad o la debilitarán. Se lo repito, la forma en que damos y recibimos amor, dirección, corrección y aliento fortalecerán la unidad o la debilitarán. Es por eso que como hablamos y cómo actuamos o cómo reaccionamos es bien importante. Un verdadero matrimonio nos lo explica mucho en este momento y es verdadero que la iglesia hoy día está sufriendo, o sea, nosotros. De hecho, pues no nos podemos reunir en el templo. Ya nos estamos reuniendo fuera del templo, en nuestros servicios de las 10 de la mañana en el parqueo de la iglesia. Y por cierto, hoy tuvimos un servicio precioso, ¿verdad? Hoy tuvimos bautizos en el parque de la iglesia. Hoy vivimos una experiencia tremenda. Lo que el Espíritu de Dios sigue haciendo. A pesar de que no nos estamos reuniendo, a través de que usted está viendo estos videos, a través de que usted está escuchando Palabra de Dios, a través de Internet, de grabaciones, de CDs, el Espíritu de Dios se sigue moviendo en cada uno de nosotros. Es por eso que el Espíritu de Dios nos hace a nosotros vivir juntos, vivir en unidad. Este es el proceso que Dios usa para formar y purificar a su pueblo. Ahí más adelante, en el Salmo 133, el Rey David dice que es como el rocío del Monte Hermón. Hermón era un lugar donde el rocío se asentaría. Y era un rocío tan grueso que producía naturalmente grandes cultivos. Recuérdense que al principio de la creación no llovía, sino que la Palabra de Dios nos dice que un rocío se levantaba y era lo que regaba la tierra. Vivir juntos en unidad es como nosotros podemos producir frutos también. He hablado acerca de la madurez nos ha llevado, nos lleva a producir frutos, pero si no estamos unidos, ¿verdad?, a nuestra base, a ese tronco que nos da vida. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, yo soy David y ustedes son los pampanos. El que en mí no está unido no llevará fruto. Él termina diciendo que vivir juntos en unidad nos va a llevar a un lugar donde el Señor nos va a conceder su bendición. Sin embargo, con tanta frecuencia, debido a las diferencias y a los conflictos, a veces sentimos que la unidad funciona en contra de lo que pensamos, que realmente necesitamos la mayoría de las personas que han creído en algún momento que la independencia es la clave de la felicidad y la realización. A veces pensamos de que no, yo puedo andar solo, yo lo puedo hacer solo y no necesito de nadie. Esto es lo que lleva a esa división. Si podría ser libre para hacer lo que usted quisiera, que se le diera la gana y hacer las cosas porque las quiero hacer a mi manera y esto me recuerda a un canto de una persona. Hay muchos, fíjese, hay muchos títulos de cantos que muchas veces, hasta los hemos cantado tal vez y no nos damos cuenta lo que dicen, que porque tienen una melodía, un ritmo agradable, los cantamos, pero analicemos muchas veces lo que hasta el título dicen muchas veces de un canto. Por ejemplo, en el mundo hubo un cantante que se llamó Frank Sinatra y él escribió una canción famosísima que se llama A mi manera. Esto fue en el año 1968 más o menos y habla esta canción de que él quiere hacer las cosas a su manera. Hay muchos títulos de canciones. Por ejemplo, hay otro título de un canto, de una canción que dice Es mi vida y haré lo que quiero. Hay otro título de otro canto que dice Es mi mente y pensaré lo que quiero. ¿Sabe? Estos eran cantos allá en los años 60. Hoy estamos observando también los resultados de esos cantos. Escribieron más o menos en 1960 ahí y estos influenciaron en la mente de gente que hoy día está viviendo a través de estos títulos, de estos cantos. Mucha gente que quiere vivir a su manera, no le importa perjudicar a alguien. Soy yo, es mi vida, nadie me puede decir. Y por eso yo hago eso, yo puedo hacer lo otro. Si la unidad es la primera preocupación de Jesús en su oración final, una cosa entonces es segura. No se puede experimentar un aislamiento, no se puede vivir solo, sino que nosotros fuimos al principio, recordemos lo que dice la creación, que dice que nosotros debemos de vivir en unidad, en comunidad. Si no recuerden, dice que Dios vio que Adán estaba solo y dice, le voy a hacer una ayuda idónea y creó a la mujer. Entonces nosotros no estamos hechos para vivir solo, sino que somos hechos para vivir en unidad con el Padre. Somos hechos para vivir en comunidad. Cuatro grandes ideas que hacemos juntos, son cuatro actividades que van a fomentar la unidad e incluso cuando no estamos de acuerdo, cuando no apreciamos y no nos alineamos, todas las cosas nos pueden llevar a un mismo fin. Sí, nosotros estamos unidos a Cristo. Unidad recordemos que es caminar, también con mi fe, con los demás. Debo de creer, cuando yo me uno a una idea, a un propósito, estoy compartiendo lo que los demás están haciendo. En este caso de nosotros, nuestra fe es lo que nos mantiene unidos. Andar. Andar en fe, ya lo hemos visto que es, ¿verdad? Andar de algo que no vemos, pero tenemos una certeza de que va a suceder. Y esto lo hemos visto a través de algunos otros estudios que hemos hablado con respecto a la fe. Por eso, el andar con mi fe, es una parte que hemos encontrado en las Escrituras. Y es con respecto, obedecer a Cristo, lo que nos dice. Por eso la unidad significa, que sigo caminando, mi vida de fe con los demás, cuando siento ganas de caminar solo, me voy a sentir que soy diferente, porque es importante que comparta también lo que los otros están haciendo. Nadie se queda quieto, porque el Espíritu de Dios es una fuerza que nos mantiene activos. Si usted se ha sentido en alguna ocasión de que usted no ha avanzado en su fe, es porque usted está estancado. Recuerde que todos estamos en un viaje hacia nuestro verdadero lugar. Aquí en la tierra estamos temporalmente. Y cuando Jesús se fue, que se derramó el Espíritu Santo en cada uno de nosotros hoy día, es el mover del Espíritu Santo que nos hace también estar a nosotros aquí. Usted podría tal vez pensar, a mí me gusta caminar solo, y de hecho algunas veces lo hemos hecho. Cuando salimos a caminar alrededor del parque, alrededor del bloc donde vivimos, lo hacemos solo. Puedo ir a mi propio ritmo, puedo ir a mi propia velocidad. ¿Qué hay de malo en caminar solo? No hay nada de malo. A lo mejor usted podrá decir, entonces puedo hacer otras cosas solo. No necesito de alguien más. Pero ¿saben? Aunque andemos solos, hay alguien que siempre nos acompaña a nosotros. Y es Jesús a través del Espíritu Santo. Si nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, ya no andamos solos. Siempre andamos, ¿verdad? Acompañados con Él. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 nos dice, ¿verdad? Que seamos completamente humildes y gentiles, que seamos pacientes, unos con otros enamorados. Enamorados. Esta versión nueva, versión internacional, lo dice así, enamorados. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ah, entonces estar en paz me mantiene unido a otros también. Tomar el uno contra el otro en amor suena como poner o tolerar, pero en realidad la palabra significa sostenernos. ¿Sabe que caminar en amor con otros significa sostenerlos, echarnos el hombro, ayudarnos. Cuando vemos que alguien está de caer, nos está desanimando, ahí es donde debemos de nosotros ayudar al que se sienta así. ¿Por qué? Porque debemos estar unidos a nuestro propósito en común. El apóstol Pablo nos habla con respecto y que dijo también él, ¿verdad? Que necesitamos caminar con otros humildemente y con paciencia. Esto requiere también de esfuerzo. No es fácil, pero es necesario. A veces, tal vez no estamos de acuerdo, ¿verdad? Con lo que hacemos dentro de la iglesia, dentro del templo, pero es necesario que apoyemos. Si nuestro propósito, si nuestro fin es el mismo. Por eso me inicié al principio con esta pregunta. ¿No se ha puesto usted a pensar que dos personas ven lo mismo, pero tienen conceptos diferentes? Seamos inteligentes y caminemos juntos con la vida. Proverbios capítulo 15, 22, nos dice, los planes salen mal por falta de asesoramiento. Muchos asesores traen éxito. Cuando muchos nos juntamos para una idea, podemos tener mejor éxito que cuando andamos solos. Dios lo puso a usted en una familia, en una familia biológica. También usted como creyente está en una familia espiritual. La iglesia donde nosotros nos congregamos es nuestra familia espiritual. Y dentro de la iglesia, la familia, es una oportunidad que tenemos para vivir, ¿verdad? como Jesús enseñó a sus discípulos a vivir y que hoy día nosotros debemos de aprender a hacerlo también. Esto fue Jesús orando. Haz uno, ¿verdad? Como nosotros somos uno. Le oró al Padre. Así como yo soy contigo, tú eres conmigo, así que sean ellos conmigo y que sean entre ellos también. No puede suceder esto si nos conectamos en grupos separados. Es necesario que nos juntemos todos en unidad. En la iglesia tenemos, hoy día, diferentes grupos, los llamamos grupos vida. En inglés lo dice la iglesia americana, Life Groups. Nosotros lo conocemos como estudios bíblicos, como discipulado, que nos estamos juntando. Lo hacemos hoy día a través de estos videos, pero nos vamos a juntar ya en iglesia. Ya podemos tener reuniones fuera de la iglesia, como ya lo hemos estado haciendo. Y vamos a empezar a hacer nuestros estudios bíblicos allá afuera en la iglesia. Tal vez en unas dos semanas más yo les voy a decir cuándo va a ser la fecha en que nos vamos a juntar el día miércoles, como lo hacíamos usual, solamente de siete a ocho de la noche, vamos a tener un tiempo de poder hacer este tipo de estudios. Por eso es de que la unidad significa trabajar juntos, porque lo que es bueno, ¿verdad? Es bueno que lo compartamos. Ahí mismo en Juan 17, Jesús ora, en el capítulo 15 y 16, ¿verdad? No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los mantengas a salvo del mal, del maligno. Ellos no pertenecen a este mundo más que yo. Por eso le digo, nosotros aquí estamos pasajeramente. La asignación que Jesús nos dio es arriesgada hasta cierto punto, ¿verdad? De modo que Él ora por nosotros, ¿verdad? para pedir protección, porque llevar el mensaje de Jesús, al principio, los primeros cristianos fueron perseguidos, unos fueron apedreados, otros fueron muertos de diferentes maneras por llevar el mensaje de salvación. Hoy día, gracias a Dios, usted puede dar un tratado en la calle, le puede hablar de Jesús a alguien, tal vez algunos los han insultado, pero hasta hoy día no sé que alguien lo haya matado, ¿verdad? Porque de un tratado, gracias a Dios, estamos todavía viviendo un tiempo de gracia, pero va a llegar un tiempo en que hablar de Jesús, vamos a volver a los tiempos antiguos. Hoy día hay mucha necesidad, alrededor no es, y todos los demás necesitan tener la oportunidad que nosotros hemos tenido. Y una de las formas en que el maligno muchas veces nos desvía es a través del cansancio. Muchas veces usted podría decir, no, hoy estoy cansado, hoy cuando íbamos a los templos, hoy no voy a ir, me voy a quedar descansando, hoy no tengo deseos de leer mi Biblia, hoy no tengo deseos o me siento cansado como para orar. A todos nos ha pasado eso, todos hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, pero acuérdese que ahí está el Señor que nos fortalece. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos la obra maestra de Dios, Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros hace mucho tiempo. Fíjense bien, los planes de Dios para nosotros no son nuevos, ya estaba en los tiempos en que Él hizo la creación. Más tarde ahí en Efesios siempre en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice que somos miembros de la misma familia, creados para hacer buenas obras juntos, todos estamos en el negocio de la familia que es la familia de Cristo, servir a Dios y los propósitos ¿verdad? que Él ha puesto en nosotros a través de su amor y su gracia. Primera de Corintios capítulo 2 también nos habla un poco con respecto a eso y Pablo dice que somos como un cuerpo todas las partes son importantes de nuestro cuerpo hasta un la uña de alguno de nuestros dedos es bien importante a veces no apreciamos ciertas piezas de nuestro cuerpo hasta que tal vez no le damos la importancia hoy día en iglesia también lo podemos ver así a veces no apreciamos el esfuerzo que hacen algunos hermanos saben que muchas esposas muchos esposos muchos hijos hacen el esfuerzo por buscar a Dios y el primer obstáculo está en nosotros en la familia en un esposo una esposa un hijo no nos dejan hacer nuestra función ¿verdad? como el Señor nos ha dado cada uno de nosotros todos podemos trabajar juntos para hacer el bien y esta es una imagen de unidad no siempre podemos estar de acuerdo apreciar o aliviarnos en todo pero podemos vivir lo bueno que Dios ha planeado desde mucho antes ¿verdad? de los tiempos la unidad también sabe que significa cuidarnos unos con otros no solo es estar unido a Jesús sino que es estar unidos entre nosotros mismos también todo el mundo necesita a alguien en su esquina como un boxeador él sale a pelear él es el que pelea contra su contrincante pero sabe en su esquina tiene a dos tres cuatro cinco que le están instruyendo que le están gritando agáchate da una izquierda una derecha ve para el frente ve para atrás hay quienes le están ayudando en su esquina porque el boxeador no gana las peleas solo es un equipo a nosotros que nos gusta el boxeo sabemos cuando un boxeador va atrás va acompañado de algunos más todo el mundo necesita a alguien en su esquina alguien alguien que nos ama alguien que es suficientemente amoroso para que ore por nosotros para animarnos cuando estemos desganados confrontamos muchas veces muchas veces nos equivocamos muchas veces nos desanimamos muchas veces nos volvemos hasta perezosos muchas veces nos sentamos en un confort o encontramos nuestra zona de confort y ya no queremos hacer más entonces es ahí donde necesitamos nosotros palabras de aliento a algunos más que nos ayuden cuando usted si está cansado definitivamente si usted tiene es padre de familia tiene es cabeza de hogar su esposa lo va a animar ¿sabe? su esposo lo va a animar su pareja que vive junto usted se da cuenta llega a conocerlo y sabe muchas veces y le dice ¿qué te pasa? ¿qué tienes? y uno a veces contesta nada ¿toy bien? no ¿por qué? porque lo conoce tanto que a veces la forma de sentarse la forma de decir las cosas la forma de mirar le dice mucho más a uno que lo que uno diga no estoy bien es por eso que necesitamos nosotros unidos al cuerpo de Cristo a la iglesia necesitamos estar unidos como parte de ahí todos tenemos puntos ciegos un punto ciego es que cuando usted va manejando usted ve cierta el panorama ciertas veces cuando usted retrocede y ve por los espejos ve solo una parte pero usted necesita voltear su cabeza hacia atrás para ver todo el panorama todos nosotros tenemos puntos así todos nosotros necesitamos ver quién está alrededor nuestro para poder confiar cuando necesitamos ayuda usted podría decir no yo no tengo ningún punto ciego yo hago las cosas bien veo bien pero sabe todos al menos tenemos un punto ciego y sobre eso ve cuando ustedes no se ha puesto ustedes a pensar muchas veces que es necesario verdaderamente que a veces nos oriente Juan capítulo 17 versículo 11 y 12 dice ahora me voy del mundo dijo Jesús se quedan en este mundo ustedes pero yo vengo vendré de nuevo aquí el santo padre me ha dado su nombre ahora le pido que los protejas con el poder de tu nombre para que se unan con nosotros durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me distes los protegí para que nadie se perdiera excepto el que dirigía el que ya estaba pues este dirigido a la destrucción como lo dicen las escrituras este es un vistazo verdad este es algo así como lo que Jesús veía en su corazón cuando estaba en la cruz del calvano él entiende que ya no iba a estar con nosotros físicamente pero que iba a enviar al Espíritu Santo y que iba a posar en nosotros para que siguiéramos haciendo el trabajo el hombre es más sabio el hombre más sabio que ha vivido en la tierra pues podemos decir que es el rey Salomón y él nos dice si alguno de ellos caen uno puede ayudar al otro a levantarse pero compadécete de quien se caiga y no tengas a nadie que no tenga a nadie quien lo ayude a levantarse en Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 5 nos dice no hagas nada por ambición por egoísmo o vanidad más bien como humildad valora a los demás por encima de ti mismo sin mirar tus propios intereses pero cada uno de ustedes dice a los intereses vean los intereses de los demás en su relación mutua tenga la misma mentalidad que Cristo Jesús tiene en otras palabras aprendamos a compartir lo que tenemos con los demás y veamos a los demás como Jesús nos ve a nosotros Jesús fue desidentizadamente él fue humilde él fue amoroso por eso él hizo su sacrificio esas cualidades nos llevan a nosotros también a poder observarlas en nuestra vida fíjese él nos amó tanto que dejó el cielo donde él estaba tomó un cuerpo humano como de nosotros dio su vida allá en la cruz del calvario aunque él no había hecho nada mal Jesús no hizo lo que nosotros queríamos él hizo lo que nosotros necesitábamos muchas veces nosotros le pedimos al señor señor quiero esto quiero lo otro aquí pero en realidad lo necesitamos él nos da a nosotros lo que necesitamos sino que muchas veces lo que nosotros le pedimos a él él no vino para hacer nuestras vidas felices sino que vino para ayudarnos a hacernos santos y poder obtener la felicidad él no vino para hacer nuestras vidas cómodas sino que él vino para ayudarnos y convertirnos en personas de carácter y todos nosotros necesitamos personas que nos amen lo suficientemente como para ayudarnos para enseñarnos a tomar nuestras responsabilidades para vivir nuestras vidas de tal manera que reflejemos verdad la vida de Jesús por eso el señor dice en su palabra en esto conocerán que son mis discípulos porque hacemos lo que él hizo y esta es una imagen de unidad la unidad es esperar verdad en nosotros mismos y en los demás nadie verdad está apartado de no sufrir en algún tiempo malos momentos todos enfrentamos pero ninguno de nosotros tenemos la intención sabe de enfrentarlos cuando estemos en situaciones difíciles acordémonos que hay gente alrededor nuestro nuestra familia física y nuestra familia espiritual que están ahí para ayudar no estamos solos especialmente hoy a través de esta pandemia que estamos viviendo sabe que estamos aprendiendo y está haciendo impacto en muchos de nosotros en nuestra vida que no pensamos que nos podía ayudar hoy nos está ayudando tanto física mental como espiritual esta pandemia ha traído hasta cierto punto unidad en nosotros lo vemos en nuestro vecindario gente que está ayudando a desconocidos llevando comida el otro día estaba viendo yo que un grupo de jóvenes de una universidad juntaron una cantidad de dinero y decidieron salir a las calles y así ver a la gente que venía y les decían sabes que toma esto 100 dólares y mucha gente y este dinero de verdad es una broma ¿no? ¿y por qué me lo das? lo vas a necesitar no decían utilízalo en esto o lo otro sino que se lo daban y empezaron a escoger gente bien vestida con traje con saco y corbata aquí está gente humilde niños se metían a supermercados entraban a oficinas a tiendas a autopartes y le estabas dando dinero a la gente ¿para qué lo iba a utilizar la gente? eso ya es otro tema pero ellos vieron la necesidad que hay en mucha gente muchos se pusieron a llegar a ese momento ¿sabes decir? este dinero me hacía falta ahorita mismo y aunque ahorita estamos trabajando en un distanciamiento social decían ellos me gustaría darte un abrazo pero te voy a dar voy a hacer esto como que si te lo estoy dando a ti esperar en la gente es estar siempre presente es siempre estar disponible y ahí algunos que están cuidando de nosotros y estoy hablando de unos jóvenes no cristianos que tomaron en su corazón hacer esto Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice lleven las cargas de los demás y de esta manera cumplirán la ley de Cristo la ley de Cristo es amados los unos a los otros como yo los he amado a ustedes allí Jesús también en Juan 13 nos dice les doy un nuevo mandamiento y esto quiere decir amen incondicionalmente y fielmente esto también es una imagen de unidad y para terminar mis amados hermanos quiero dejarles con este pasaje Juan capítulo 17 22 23 nos habló de esta manera Jesús señala la unidad como la evidencia de que él vive en nosotros de que el amor que él tiene no lo ha transmitido a nosotros y como es como un testimonio que el mundo necesita ver hoy día si de lo que más necesita el mundo hoy día no es que se le pague su renta que se le paguen sus biles que tenga comida en su hogar que tenga que vestir lo que más necesita la gente es que tenga la experiencia de sentir el amor de Jesús por eso la unidad es caminar trabajar observar y no esperar nada a cambio sino que juntos mantener la unidad en todo amados hermanos que el Señor me los bendiga que sigan teniendo un día bueno y nos vemos en nuestro próximo alance recordándoles que el septiembre 13 vamos a tener una servicio especial en nuestra iglesia va a ser la instalación oficial de nuestro pastor principal Frank Silberi los invitamos a todos ustedes como ministerio hispano de la iglesia Betel por favor que se haga presente ese día no seamos indiferentes también a nuestra cabeza porque como templo también tenemos alguien que nos dirige y debemos de estar unidos acompáñanos en nuestro servicio de septiembre 13 10 de la mañana y después de eso lleve algún snack al luego de comer vamos a compartir un rato ahí en el parking del en el parqueo del templo nosotros le llamamos este los americanos le llaman tailgate picnic ¿verdad? nosotros le vamos a llamar compartiendo un momento en el parqueo de la iglesia que el señor me los bendiga y que sigan teniendo una semana de mucha bendición en el nombre de Jesús de la iglesia 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 de la iglesia